Muy buenas noches, ya estamos aquí en Panorama Deportivo, la verdad que es un verdadero placer saludarlos desde los estudios de Televisa del Golfo, un lunes con mucha información aquí en la zona sur de Tamaulipas, pero antes déjenme saludar a mis compañeros que usted ya ve y que hoy vamos a estar aquí juntos, Carla Contreras y Oscar Rodríguez Lugo, ¿cómo estás? Bienvenida. José Antonio, buenas tardes noches, avísenos por favor que ya estamos al aire porque nosotros estamos emocionados platicando acerca de todo lo que aconteció durante el fin de semana, fútbol mexicano y mucho más, tendremos además entrevistas en vivo aquí en el estudio para que no se muevan de donde están, de verdad, arrancar la semana así, poder platicar de deportes, buenas noticias para algunos en el mundo del fútbol, no tan buenas para otros, pero bueno, de esto y más estaremos comentándoles y por supuesto también todo lo que acontece en nuestra zona, así que bienvenidos y no le cambien por nada del mundo. Oscar, buenas tardes noches. ¿Cómo estás? Carla, José Antonio, amigos de Panorama Deportivo, un gusto saludarlos en esta noche de lunes con toda la información deportiva a nivel local, nacional. Muy bien, pues ¿qué les parece si arrancamos con la información? Porque en el campo de refinería Madero todos los fines de semana se reúne un grupo de buenos amigos a practicar el golf, a jugar golf allí en este campo y resulta que el fin de semana Carlos Torres realizó el tiro perfecto, el llamado Halling One, y así lo festejó con sus compañeros de juego. Vamos a ver estas imágenes. Feliz, feliz Carlos Torres por este logro y qué mejor no cuando vas a jugar golf. Creo que todos los que alguna ocasión han estado en un campo de golf, además de tratar de mejorar sus golpes y todo, sueñan con lograr un Halling One, ¿no? Hemos estado de cerca ahí, bueno, esta ocasión evidentemente no es la decepción, esa emoción que se siente, y no es que sea a veces cuestión de suerte, es trabajo, pero puede que nunca te suceda en la vida y que puedas contar una experiencia así, es lo que hoy hace que este jugador esté tan feliz y que seguramente pues lo intente en alguna otra ocasión. Felicidades de verdad, y bueno, ya tendrá ahí un récord en su historia, y algo que contarle a amigos, familiares y hasta los nietos en alguna ocasión, eso es algo que sin duda alguna marca un golfista y que no se olvida. Así es, Carlos Torres logró Halling One ahí en refinería Madero, ya prometió carnita asada. Ah, bueno, que cumpla. Claro, no, no, él ya cumplió además en el campo. ¿Qué nos invita en el campo? Claro. No te vamos con gusto. Hay que estar ahí. Así es, y hablando de golf, pues bueno, ahí en Lagunas de Miralta les hemos platicado lo extraordinario. Vamos a regreso y teníamos imágenes del golf en Lagunas de Miralta. Así es, les platicábamos acerca de las maravillosas instalaciones que tienen. Aquí está la manera en que Lagunas de Miralta está trabajando con los pequeños golfistas y sobre todo preparando para futuras competencias en todos los aspectos. En todos los aspectos, y bueno, ellos disfrutando, como les comentaba yo, de esas maravillosas instalaciones, pero sobre todo la manera en que les dan esta preparación integral, que ellos aprovechando también las vacaciones lo ven como algo divertido, ¿no? Que el golf, la verdad es que es divertido, pero también tienes que utilizar mucha técnica y, pues, estar calculando bastante bien. Es algo como muy meticuloso que les permite el análisis y un muy buen deporte para ellos. Así es, y durante un buen tiempo, Oscar, Lagunas de Miralta participó en la gira del norte correspondiente a la infantil juvenil, pero también hubo un tiempo en que dejaron de ir y ahora regresan. Sí, hay que mezclar. Tengo algunas muy buenas noticias porque los golfistas de Lagunas de Miralta, de donde han surgido muy buenos, entre ellas María José, pero una de las más destacadas, pues ya tendrán, así es, ya tendrán oportunidad nuevamente de competir a ese nivel. Así es. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí a Panorama Deportivo. Bueno, gracias, José Antonio, y tenemos en esta ocasión la oportunidad de recibir en este estudio a los amigos de Emprendete, que ya arranca en unos días más con una campaña que, la verdad, una temporada que es muy atractiva. Hola, Carla, tenemos a Paco Alemán, Alonso Quijano, y Nelson Romero. Bienvenidos, chicos, muy contentos estamos porque estamos apenas a días de que arranque este gran proyecto. Lo hemos escuchado en los pasillos de Televisa del Golfo, ya está sonando en toda la zona sur de Tamaulipas, pero queremos saber, Nelson, platícanos un poquito más para la gente que nos ve qué es Emprendete. Gracias, Carla. Estamos muy emocionados, como dices, porque es la oportunidad de que siete emprendedores de nuestra zona tengan la posibilidad de ganarse 100 mil pesos. Hicimos una convocatoria en el mes de marzo, se registraron más de 200 proyectos, y ahora vamos a conocer la historia de los emprendedores que fueron seleccionados, finalistas, que van a participar para que un grupo de líderes y de expertos en negocios les den la posibilidad a cada uno de ganarse 100 mil pesos la primera temporada. Oye, ¿y cuáles eran las reglas para que pudieran inscribir su proyecto y cómo fue este proceso de selección? Es decir, ¿por qué ellos? Mira, básicamente, y aquí les voy a dar la palabra, Alonso, que... Ellos tenían que decidir, oye, ¿sabes qué? Esta es la categoría que más me identifico y este es el proyecto que más como que puedo llegar a poner para ayudar a las personas de la zona sur de Tamaulipas. ¿Como cuáles fueron las categorías? Las categorías eran siete. Las categorías variaban desde jóvenes, que es Yojalo, Mucha Madre, que es Madres que querían poner su propio negocio. Va de nuevo personas que ya habían puesto su negocio, no les funcionó. ¿Quiénes van a estar sentados ahí, los empresarios que van a estar sentados ahí? ¿O todavía no? Todavía están así, ¿no? Yo por más que quise identificar los de falda, ¿no? Sí, yo traté, pero no. ¿Todavía no? ¿Es una sorpresa? Es una sorpresa. Yo creo que vale la pena realmente verlo. Nelson no me va a dejar mentir. Obviamente, él junto con Luis Morales están detrás de la idea de este proyecto. Lo que sí te puedo decir, Carla, es que el haber conjuntado líderes de opinión... ¡Ya, no, ya! Pero es que aparte, ¿sabes qué? Ahorita que decía, Oscar, que es justamente una sorpresa dentro del programa. Hay muchísimas sorpresas, porque si piensan que van a ver los mismos líderes todos los programas, pues no. ¡Ah, no! Cambian en cada programa, dependiendo del corte exactamente, y es bueno que se sorprendan martes. El próximo martes 9.30 de la noche, primer capítulo de la primera temporada. Oye, atractivos premios, ¿no? Vimos por ahí en el promo. Así es. Esta temporada se reparten 700 mil pesos. Me encanta. ¿Va a ser cada martes? Cada martes un capítulo diferente y se repite el domingo. Es atractivo este concepto y esa idea que nos da ahorita el programa. Y ojalá la gente se conecte con esta idea, con este proyecto que tiene Televisa, El Golfo, con ustedes que están trabajando. Sabiendo, sabemos desde hace varias semanas, porque Nelson está con nosotros en Emprendetipso por las mañanas entre semana. Paco Alemán, bueno, estamos ahí todos los días en el noticiero. Y Alonso Higano, también tenemos referencias de él acerca del trabajo que ha hecho todo este tiempo. Le deseaba mucha suerte y por supuesto que vamos a estar teniendo... La suerte ya está, dada suerte a los participantes y a ustedes que la gente. Paco, última invitación para que no se lo pierda. Martes 27 de agosto, gran estreno de Emprendete, 9.30 de la noche por Televisa, El Golfo. Termina el noticiero y ahí se queda usted sentado, porque hay una gran sorpresa que hemos preparado para ustedes. Preparen la botana para ver Emprendete. Nos vamos a hacer una pausa. Gracias, chicos. Y regresamos con gracias. Estamos de vuelta con más aquí en Panorama Deportivo y se acerca el 69 aniversario del Sol de Tampico. 69 años. Para ello, les doy la bienvenida y me da mucho gusto que me puedan acompañar aquí en el estudio. Karina Crisanto y Víctor Cruz, ellos son editores web del Sol de Tampico. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y gracias por el espacio. Muchas gracias, gracias por el espacio. Y nosotros, feliz de compartirles estos dos padrísimos eventos. Oigan, 69 años se dicen muy fácil, pero creo que todos hemos crecido con el Sol de Tampico prácticamente aquí en nuestra zona. Y ahora, pues bueno, van a hacer una fiesta, pero con dos eventos increíbles de los cuales nos van a platicar. Claro que sí, el Sol de Tampico siempre ha visto por el deporte. ¿Qué niños pueden participar? ¿Cómo va a estar la premiación? ¿Dónde va a ser el torneo? Platícame todos los detalles, porque seguramente las familias dicen, bueno, yo quiero estar presente en la fiesta. Claro que sí, les compartimos, este torneo es para, va a tener dos pequeños de participar en este evento. ¿Qué va a ser lo atractivo de este torneo de fútbol infantil y juvenil? Bueno, lo atractivo de este, aparte... Por supuesto que al equipo ganador va a poder tener un entrenamiento con el equipo de casa, la Jaiba Bravo. Ah, además de eso, y por supuesto van a salir publicados en el Sol de Tampico, ¿no? Eso es lo padre, porque además de esto les vamos a estar transmitiendo a través de... ¿Qué más? No, tienen muchísimos seguidores en el Facebook y si salen ahí es como todo el mundo se va a enterar de que estuvieron presentes. Y eso es algo, un plus para los niños, que les gusta mucho toda esta parte del seguimiento que se les puede dar, que el vecinito, el primo, ey, te vi en el periódico, te vi en la página del Sol de Tampico, eso es maravilloso. Con este evento comienzan, ese es su primer evento, pero después viene una carrera, te diga, me imagino que este es el trofeo para el ganador. Este es el trofeo para el ganador de fútbol. Este es el cuarto, para el cuarto lugar, tenemos uno mucho más grande. Mucho más grande. Bueno, rápidamente, esto fue para el evento de fútbol, el torneo de fútbol infantil y juvenil, pero después tienen una carrera, platíquenos de ello. La carrera es el próximo 20 de octubre, ya se pueden inscribir en lo que es... ¿Esa es la playera? Esa es la playera que van a usar, se la modelamos. ¡Vuelta, vuelta! Tienen ahora sí que derecho con su inscripción de que participen, les damos lo que es la playera, parte de algunos premios de nuestros patrocinadores, así que los esperamos, esperemos y se animen también para que participen con nosotros. Todo un éxito. ¿Algo más que le quieran decir a la gente? Claro que sí, para cualquier duda que tengan. Invitación, felicidades por sus 69 años, sabemos que con esos eventos se están tirando la casa por la ventana, y bueno, no nos queda más que decirles que vamos a una pausa, pero regresamos con más. Estamos con más esta noche aquí en Panorama Deportivo, y el día de ayer fue un día importante para los deportistas tamaulipecos que asistieron a la pasada Olimpiada Nacional y también al Campeonato Nacional. Sí, hay que mencionar que el gobernador del estado, Francisco... Ahí está, enhorabuena para los deportistas tamaulipecos. Algo que sin duda alguna no se olvida, por supuesto, estas palabras siempre motivan, pero además es el reiterar el apoyo para estos jóvenes deportistas que fueron bastante destacados, y que es un trabajo ya de continuidad, que no es presa de la suerte, sino del trabajo duro que vienen haciendo, por supuesto, del talento y de que se han conjuntado todos los elementos para que hoy los puedan estar galardonando. Y hablando de apoyos, va a haber una beca durante 12 meses para los que consiguieron medalla y un bono especial único para los que lograron medalla de oro. Perfecto. Ahí está. Una motivación extra. Así es, de lo que es la Olimpiada Juvenil y las diferentes deportes que hay en nuestro estado, vamos a hablar acerca del kickboxing porque... Ahí está. Y durante el fin de semana, también aquí en el Polideportivo de Tampico, hubo una interesante clínica de básquetbol. Sí, esta clínica que fue impartida por el... Sí, claro que sí. De verdad que sí, ¿no? Me refería a que el tener un jugador de esta índole siempre motiva y nos dio mucho gusto. Le termina pegando 4 por 3. Así es, nos vamos. Se nos ha terminado el tiempo. Como siempre, les agradecemos su preferencia y nos vemos hasta la próxima.